Hola Seraphine, estamos aquí en un vídeo y bueno, hoy gracias a una suscriptora que me ha comentado en un vídeo me he dado cuenta de que desde la última vez que hice un vídeo comentando el manga de Watashigamote de Osunda se han publicado tres capítulos más que me los he leído siempre que han salido pero no me acordaba, no sabía cuántos habían pasado desde la última vez que había subido un vídeo así que vamos a comentar así un poco por encima estos tres capítulos porque han estado jugosillos aparte queda poco para que el manga finalice así que vamos a hablar un poco si se escucha algún ruido o se ve algo raro por aquí es porque tengo al gato, vale, mira, mira quiere estar aquí, eh, así que le he puesto la silla y ya sé que tengo un puto monstruo aquí pero pronto empezaré el tratamiento a ver si se me van de una vez por todas porque es que es horrible, el capítulo 51 no quiero profundizar, no quiero profundizar mucho en el 51 pero vamos, básicamente Serinuma va hacia donde está el senpai que se fue con el chico de gafas y Atsuhiro y se llamaba, ya no me acuerdo, le llamaremos el de gafas y punto ya está, no te puedes subir aquí que estás muy gordo, bájate bueno, si se escucha ruido de fondo es el gato bueno, como iba diciendo, Serinuma va hacia donde estaba el senpai, la ciudad esa que tampoco me acuerdo que él estaba haciendo como un torneo de algo en plan parecido al ajedrez que tampoco sé cómo se llama, no me acuerdo, qué queréis que os diga y bueno, después de pasar mil penurias para poder llegar ahí porque se complica el viaje consigue llegar, se pone, se encuentra con el chico ese, el de gafas, el de Atsuhiro y este le dice que pues el senpai le ha rechazado él le ha dicho que se haga con él y le ha confesado todo que él ha intentado romper la relación que tenía con Serinuma y el senpai le ha dicho que no, que, o sea, él, por mucho que Serinuma la haya cagado él sigue estando enamorado de ella, así que no puede salir con él después Serinuma va corriendo hacia el río, que es donde está el Asuma y se ve una escena de ellos dos ahí gritándose que se quieren diciendo que yo quiero ser el primero en tu corazón y no Shion, y la otra diciendo al que quiero abrazar es a ti, Shion es de Terra que debe ser otro personaje del anime ese y entonces se dan un emotivo abrazo, se dicen que se aman y después de todo ese pastelón el senpai rompe, rompe billete que tenía para volver a casa ese día creo que era ese mismo día y le dice, hoy no quiero separarme de ti por más tiempo y yo, yo al leer esto dije, uy, uy aquí merengue merengue aquí va a ocurrir algo porque conociendo a la mangaka que es Junko Junko, supongo que se dirá en sus otros mangas, ya hoy los personajes siempre acababan haciéndolo y digo, uy, uy, uy ya verás como estos dos, es que tiene pinta, tiene pinta se van a quedar solos en un hotel y la verdad es que, creo que lo dije en un vídeo anteriormente yo quería ver que estos dos no, no, no hacía falta que fuera con pelos y señales todo ahí bien dibujado, todo, no pero quería ver que estos dos llegaban a ese punto porque normalmente los hoyos se dan un besito y no, no llegan a mucho más después se ve una boda pero no se ve lo de entre medio, ¿sabéis? y yo quería ver que estos dos acababan donde acababan entonces pasábamos al capítulo 52 y veíamos a Serinuma que ya se está duchando en la habitación de un hotel y yo ya estaba como, uy va a ocurrir ya está es que vamos tiene que pasar es que lo tienen todo para que ocurra aunque tampoco estaba 100% seguro porque digo es posible que Junko nos trolee y así fue cuando están a puntito después de una escena bastante tierna romántica en la cama ellos dos tumbados ahí cuando Serinuma está esperando que Asuma la bese empiece haga un movimiento debe estar cansada buenas noches y se va a dormir creo que la cara de Serinuma en aquel momento representa a todo el fandom o sea nos quedamos como perdona perdona tenías el momento perfecto era romántico era una habitación de un hotel preciosa después de una pelea de una reconciliación te vas a dormir luego al día siguiente se ve a la pobre Serinuma con los ánimos por el suelo preguntándose si es que el senpai no me quiere no me vea atractiva no siente lo mismo que yo comiéndose el coco y claro y Garashi se da cuenta de que ella está mal entonces le va a preguntar a Asuma pero no estáis ahora en buenos términos no os habéis arreglado entonces Asuma le dice lo que pasó dice que nos quedamos solos pero no hice nada porque es que él no sabía qué hacer nunca tenía ninguna experiencia de ese tipo entonces no tenía ni idea de qué hacer en ese momento supongo que se puso nervioso y se fue a dormir entonces le pide consejo a Garashi y aquí la verdad que viene un momento algo gracioso en el que se reúne Shinomiya y Nana era Nana ¿no? el chico y otro chico rubio se reúnen los cuatro chicos y para darle consejo a Asuma pero resulta que tanto Shinomiya como Nana tampoco han tenido ninguna experiencia de ese tipo así que el pobre Garashi es el encargado de explicarles cómo va la cosa y qué deberían hacer y bueno mientras Garashi es el tutor de mentor de los chicos el lado otaku de Serinuma vuelve a relucir y decide leer manga shoujo pues para saber qué hacer en estos momentos y aunque no creo que eso sea la mejor manera de aprender sobre las relaciones gracias a eso se da cuenta de que no hace falta que se apresuren tienen que dejar que las cosas fluyan que vayan a su ritmo no tienen por qué hacerlo en ese momento cuando la cosa surja cuando de verdad de verdad tenga que ocurrir ocurrirá así que no no hay que tener prisa y disgustarse por ello porque no haya ocurrido en ese momento después de eso ellos dos se ven en la escuela pues Asuma se disculpa diciéndole que él no sabía qué hacer que le pedía perdón por quedarse dormido en esa situación que él quería estar con ella pero que se asustó entonces bueno Serinuma le dice que no pasa nada que se tomen su tiempo que no hay prisa que ya tendrán otra oportunidad y ante eso parece que que hace como clic en Asuma que el pobre se pone rojo como un tomate y entonces se lleva a Serinuma a una habitación a una clase que había al lado y entonces se besan un beso bastante bonito y tierno y con esto llegamos al capítulo 53 que parece parece que esto avecina un nuevo drama ya estaban tardando en meter más problemas o sea hace tres cuatro capítulos que salieron del drama y ahora otra vez pero vamos a ver yo no sé que le pasa a Junko que le encanta meter drama le encanta meter encima justo al final del manga coño que no queda nada para que acabe creo que dos capítulos o tres quizá pero lo que quiero destacar de este capítulo es que nos muestra que Asuma no es el chico tan tierno y dulce que aparecía sabes que también puede ser una bestia porque se nos muestra a la continuación del beso que vimos del capítulo anterior y Asuma no se quedan un besito y ya está va va a más lo que pasa que suena la campana entonces se dan cuenta y se separan y como he dicho del drama es que claro Senpai se va a graduar ella de tercer año entonces se no más se dan cuenta de eso porque ni lo había pensado y se empieza a poner triste porque se van a separar bueno se van a separar la relación pero bueno ya me entendéis pero bueno ellos dos hablan y dicen tampoco es como que te fueras a ir muy lejos ya veremos después de eso él dice que mientras ellos dos estén juntos en el instituto todavía en la preparatoria pues que creen bonitos recuerdos y a partir de ahí se comienzan a a poner bastante acaramelados bastantes besitos muy juntitos se nota que la relación va avanzando y aparece más una una pareja normal y corriente digamos una pareja adolescente normal y corriente después de eso vuelve a ocurrir una oportunidad de que ellos dos estén a solas en casa de Asuma porque él le dice de invitarla para ver a su gato pero está claro que ahí va va a ocurrir algo más o sea y ella ya va con la mentalidad de hacer lo que lo que pensaba hacer ¿no? y es que vemos como he dicho antes que aunque se parezca muy dulce y puro a la hora de la verdad es bastante lanzado es una bestia o sea sienta en el sofá la ves a la tumba y empieza a meterle la mano debajo a la camiseta y yo estaba como ahora sí ahora sí pero otra parte de mí pensaba la van a interrumpir están en casa les van a interrumpir y efectivamente aparece el hermano obviamente sería no mal ver esto hubiera ir corriendo porque se siente muy incómoda normal justo después de eso cuando ella creía que es que no habrá una oportunidad así igual en mucho tiempo su hermano su madre le dicen que que estarán un día afuera o todo el fin de semana afuera y entonces ahí ella ve su oportunidad y invita a Asuma a su casa y aquí es cuando empieza el drama de verdad y es que cuando está en su casa y Asuma se lanza ¿no? porque ve que Asuma no está haciendo nada en ese momento él le cuenta que tiene una recomendación de una universidad y que está en Kyoto y no sé en qué ciudad de Japón ellos están viviendo ahora mismo pero Kyoto no es entonces si él se va a esa universidad va a estar bastante lejos de ella va a estar en otra ciudad y aquí se acaba el capítulo ya tenemos que esperar supongo que un mes más para ver otra vez el drama de si se va no se va de si al final se va si ellos dos cortan la relación o no realmente creo que el senpai se irá o al menos en todos estos casos en estos mangas así de romance de amor cuando uno de los dos se tiene que ir a otra ciudad o lo que sea para estudiar la gran mayoría de los casos por no decir todos se acaba yendo y la relación normalmente va bien así que supongo que ocurrirá algo así pero no sé me daría mucha pena que que él se fuera a otra ciudad y que su relación se verá perjudicada por eso como he dicho sobre todo porque faltan ¿qué? tres capítulos para que se acabe el manga para que finalice del todo entonces no sé cómo cómo van a poder solucionar algo como esto en tan pocos episodios y sí sé que no es algo importante pero yo yo quería ver que ellos dos sabes que ellos dos pero como he dicho que no falta muy poco para que acabe y no no veo no veo cómo cómo puede llegar a eso así que tenemos que esperar estos dos tres meses que faltan para que acabe el manga para ver cómo se soluciona todo y si acaba bien la cosa yo supongo que sí dudo que acaben rompiendo con la relación en la basura pero nunca se sabe ¿verdad? así que nada espero que os haya gustado o sea el vídeo ha durado 20 minutos supongo que al editarlo se hará menos pero yo creo que igual 15 o 14 minutos me dura el vídeo seguro así que nada espero que os haya gustado y que esta suscriptora que me pedía que subiera más más vídeos que me subiera otra reseña de este manga esté contenta que le haya gustado también el vídeo así que nada muchas muchas gracias por ver el vídeo ponedme en los comentarios qué os ha parecido estos últimos capítulos cómo creéis que va a acabar así que nada como he dicho muchas gracias por ver el vídeo like favoritos y adiós